Música Minutos antes de las 5 de la mañana llegaron 5 trailers con más de 8 millones de boletas electorales para las elecciones del próximo 7 de julio Con la llegada de estas boletas electorales junto con otros materiales como mamparas, marcadores, tinta indeleble, lista nominal Estamos completamente listos en el Instituto Electoral del Estado, el Consejo General, los consejos distritales, municipales y los funcionarios de casillas A las 4.50 de la madrugada de este martes 25 de junio, las puertas de la bodega del Instituto Electoral del Estado, ubicada en Conflancingo, se abrieron para recibir el cargamento procedente del Estado de México Estuvo presente la policía de Catepec, Estado de México, resguardándonos en la salida de la empresa hasta el momento de entroncarnos con la parte de las autopistas Y en el momento de llegar acá al Estado de Puebla, también gracias a la policía estatal, quien recibió el convoy y nos trasladó desde lo que es las casetas hasta esta instalación de la bodega La bodega quedó a resguardo de la policía federal y estatal, quien vigilará la zona y toda la periferia Las 8.236.000 boletas son tanto para diputados locales como presidentes municipales 19.000 destinadas a casillas especiales Las boletas cuentan con medidas de seguridad como tinta UV, marca de agua, microimpresiones y un candado de seguridad Fueron revisadas aleatoriamente, tomé la decisión de que se abrieran algunos de los paquetes a elección mía Con la presencia de la Contraloría, fueron aperturados algunos paquetes de estos contenedores Y pude constatar que los folios coincidían, que los marcajes coincidían y que los candados de seguridad eran para mí visibles Durante este día y a lo largo de la semana, personal del instituto distribuirá los paquetes electorales En los 217 consejos municipales y los 7 distritos de la capital poblana Van a ser alrededor de 40 vehículos que se van a estar utilizando para distribuir Y son alrededor de mil auxiliares los que van a estar distribuyendo el material Para hacer el traslado de la bodega a los distintos consejos, se va a contar con el apoyo de la policía estatal Con imágenes de Vicente Velázquez, Miriam Pomposo, Puebla, Noticias